Hoy día me voy a tocar con mis amigos a Lurín, vamos. Vaquita, ¿ya empiezas a renegar? ¿Qué pasa? 2 de la tarde, siempre viene la cometa del equipo. ¿Qué opina usted? Que nos han citado a cierta hora. Nosotros vamos a comenzar a la hora que nos han citado y a la hora que tenemos que retirarnos, nos vamos a retirar. ¿La hora es la hora? La hora es la hora, ya está corriendo. Ya está corriendo. Ya está corriendo, ya. Vaquita, parece un muñequito de torta, Vaquita. Muy guapo. Pero Vaquita tenía razón. Esta vaina tiene para el rato. Ya, Vaquita. Cúrcuma, cúrcuma. Te has comido todo a la caja, ya. Sí, he comido como 10, ya. Deja para los demás, deja para los demás. Ahora sí. Ahora sí. No, no, no. Ya, cállame, por favor. Vaquita. Ya estamos aquí instalándonos. Qué lindo. Qué lindo. No llega el pájaro, no llega el pájaro. Hay que resolver, hay que... Tú, vaquita, tú, vaquita, tú, vaquitas. Va a tocar con tus palos de boca. Pájaro, pájaro, pájaro. ¿Dónde estás? Pájaro, la cara. Un break, un break. ¿Ok? Un pequeño break. Un minuto de silencio. Un solo break. Ahí. Un gran deseminado de lujo que estaremos compartiendo. Y celebrando juntos este gran aniversario. Un pájaro. Estamos listos y preparados. Vete el más, vete el más. Vete el más. Vete el más. Vete el más. Quienes quieren su vida, quienes quieren su vida, quienes quieren su vida, quienes quieren su vida. Así es. Para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes celebrando el 42 aniversario del Ministerio Público. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les estamos pasando bien. Vienen más artistas también, otros compañeros musicales. Benavides. Lo bueno que Junior ha llegado temprano. ¿Dónde está la doctora Patricia? No la vemos, no la vemos en la doctora Patricia. Arriba Alianza, arriba Alianza. ¿Y dónde está la silla de León Alianza? Ahí está la bulla. León Arriba Alianza, León Arriba Alianza. Para los amigos de Orejo. Bueno, acá pasamos luego para el doctor Miguel Vega. Ahí está. Ok, bueno. Ahora sube Donny. Vamos a continuar la cosa con la fiesta. Bonita. Bonita está. En la fazenda. Qu Qu planche. Bonita. 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 Gracias por ver el video. Y terminamos ahora directo al aeropuerto. Estamos más lejos que la Zampita, pero vamos con todo.